El profeta Isaías, capítulo 26 En el Antiguo Testamento encuentras al profeta Isaías Capítulo 26 Gloria a Dios Isaías, capítulo 26 Dios puso salvación Y puso salvación por muro y antemuro Decirle que está a tu lado dos muros Y nadie los podrá traspasar Nadie podrá traspasar El muro y el antemuro Agárrate de Cristo Porque nadie podrá traspasar esa seguridad que le ha puesto alrededor de su pueblo Y de los que le aman Y de los que creen Y de los que esperan Le ama, le crea y le espera Tres cosas maravillosas Cuanto dicen amén Decirle que está a tu lado Acordate de esas tres causas De los que le aman De los que le esperan Hola De los que le aman De los que creen y de los que le esperan Usted tiene que creer Tiene que amarlo Y tiene que esperarlo ¿Está escuchando? En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá Fuerte ciudad tenemos Salvación puso Dios Por muro y antemuro ¿Cuál es el muro y el antemuro? La salvación En aquel día se pasará un tributo por la tierra Pague su impuesto ¿Y cuánto salen los impuestos? Paz Si no tienes paz No puedes morar en esta tierra Si no tienes paz en el corazón No morarás en esta tierra Hoy en día eso no sucede Hay dolores de parto en Israel Dolores de parto Israel gime Y la tierra gime con dolores de parto ¿Sabe lo que son dolores de parto? ¿Hay alguna madre valiente que se anima a dar testimonio De lo que se siente cuando hay dolores de parto? ¿No hay ninguna madre valiente? ¿Qué se siente cuando está con dolores de parto? Yo asistí a mis seis hijos Solamente me privé del dolor de parto de Rubito porque estaba en Estados Unidos Pero los otros seis hijos estuve al lado de mi esposa Y cuando ella estaba allí en la mesa para dar a luz Ella ya no me podía escuchar a mí Que desde la cabeza hasta sus pies El cuerpo se estremece Yo podía ver en su rostro el dolor del dolor de parto Porque ella hacía Y la contracción es así Después aprendimos en la palabra Que teníamos que reclamar al Señor El parto sin dolor Porque los dolores de parto Para las mujeres cristianas No pueden existir Porque Él llevó toda maldición Y los dolores del parto son una maldición del huerto del Edén Y el Señor le dijo a la mujer Parirás tus dolores Tus hijos con dolor Pero la Biblia dice que Él llevó toda maldición en la cruz del Calvario En el libro de Gálatas dice que Él se hizo maldito por nosotros Así que usted tiene que saber lo que existe Porque cuando usted no conoce la palabra de Dios Es como una persona pequeña Como esta niña Como esta adolescente Como esta pequeñita Que tienen una herencia Y hay alguien como algún abogado Un escribano Que está cuidando la herencia Y se abusa de la herencia Y vive de esa herencia como que fuera de ella Y compra su casa Y paga sus cuentas Y compra su comida Y está abusando Pero cuando la persona crece Le puede hacer una demanda Y hasta mandarle preso Porque abusó de sus derechos Y el diablo es un abusador El diablo sabe muy bien Que levanta cortinas de humo Para que la gente no conozca la palabra de Dios Pero cuando la gente conoce la palabra de Dios Puede reclamar al cielo Las bendiciones Y Dios con mucho amor Y muy rápido contestará Nuestras peticiones Sanando nuestra dolencia Quitándonos la miseria Ahora Satanás el diablo Ha contaminado nuestras vidas Y lo que hace una separación Entre nosotros Y la palabra de Dios Es el pecado Pero el pecado fue redimido En la cruz del Calvario Y el diablo está ocultando Esa verdad Cuando nosotros no conocemos la palabra O si la conocemos No vivimos la palabra de Dios Las promesas de Dios Están anuladas Pero cuando nosotros vivimos La palabra de Dios El diablo No puede ni siquiera Acercarse a tocarnos ¿Está escuchando Iglesia? Cuando tú conoces El poder de las promesas de Dios Tú vas y le dices al Señor Porque te das cuenta Que eres un heredero Y que todas las cosas Que necesitan Están al alcance De tu mano Porque Dios Lo prometió Decirle al que está a tu lado Así te dice el Señor Vamos Sea profeta Por 30 segundos Con el que está a su lado Señale al que está a su lado A ver Su dedo profético Levántelo Dígale al que está a su lado Así te dice el Señor Me saliste muy caro Para que me olvide de ti Denle un aplauso Por eso al Señor Aleluya Me saliste muy caro La cruz del Calvario Él fue clavado Y sujeto en esa cruz Para que usted pueda Tomar sus promesas Y decir Padre nuestro Que estás en los cielos Observen el Antiguo Testamento Nadie pudo decirle a Él Padre nuestro Que estás en los cielos Por eso Jesús Nacido bajo la ley Nacido bajo mujer A la gente que estaba Bajo la ley Al pueblo de Israel Y de ese grupo Que tomó como discípulos Que vivían bajo la ley Jesús les dijo Vosotros oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Así le quedaron los ojos Cuando dijeron Padre nuestro Que estás en los cielos Si vosotros oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Nunca Israel Pudo decirle A Dios Padre Por causa que había Una separación Por el pecado Pero Cristo Jesús Vino A sacar el pecado De en medio Y que nosotros A Dios Volvamos a decirle Padre Analice eso Analice lo de corazón Si Dios es su Padre Y es todopoderoso Sostiene la tierra Sostiene todas las cosas Y todas las cosas Que están sucediendo Están escritas Que iban a suceder Y están sucediendo ¿No hará Él por nosotros? Yo les aseguro Que Dios hará cosas grandes Si ustedes creen en su nombre No le pongas límites a Dios Nuestros límites Que le ponemos a Dios Es la incredulidad Es la duda Pero si le sacamos los límites Dios se convierte En un Dios todopoderoso Y no habrá nada imposible Para ustedes Nada imposible Vamos Vamos iglesia Gloria Aleluya Santo Santo es el Señor Bendito sea tu nombre Señor Nada será imposible Quítenle los límites a Dios No los límites diciendo ¿Será? ¿No será? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios oye? No dudes No limites a Dios Sácale los límites Y dile Él todo lo puede ¿Si o no? Mujeres estériles Que han dado a luz No puede ser No podía La ciencia dice que no podía Oiga ¿Qué me dice de ese Dios todopoderoso? ¿Qué me dice de ese Dios todopoderoso? Me traen una mujer renga Y viene Así venía Arrastrando la pierna Yo le digo ¿Qué le pasa? Está operada La operaron hace dos días Una silla con tres almohadones ¿Qué te pasa mijita? Me operaron Dice Me hicieron cesárea Y me cortaron Dora Y la miré Y se puso a llorar Y me dice Pero mi hijito murió Y el esposo me dice Venimos del cementerio Pastor De sepultar nuestro bebé Y lo escuchamos por radio Y vinimos Porque no tenemos consuelo Era nuestro Nuestro primer bebé Y el Espíritu Santo Me vino con una palabra Y le dije No me hables más Padre No me cuentes más Le digo a la madre Madre Mírame ¿Era una nena? Sí Era una nena ¿Era rubia? Era bien rubia Bueno Dame tus manos El Espíritu Santo Estaba sobre mí Y yo le dije Así te dice el Señor Por cuanto has venido A refugiarte Bajo la sombra De sus alas Él te va a devolver Esa nena El Señor te dice Que te quedes En la iglesia Todos los domingos Hasta que des a luz Una niña Y esta niña Será sana El esposo Cuando terminé De hablar Me dice Pa' todo Ella no puede Quedar embarazada Porque le ataron Las dos trompas Y yo profetizándole Que va a tener Una niña Ahora usted Está en el Señor ¿En cuál Señor? Dios te va a sanar ¿Pero qué Dios Te va a sanar? El Dios Que venció En la cruz del Calvario El Dios Que venció En la cruz del Calvario Él llevó La maldición Y tú Bien Y entreguen A esa maldición Entreguen ese cáncer A Cristo Y dígale Señor Jesucristo Yo soy tu hija A partir de hoy No quiero esta enfermedad Porque si soy tu hija A los que no son Hijos de Dios Dios los puede cortar Con el cáncer Con la lepra Con cualquier enfermedad Con cualquier maldición Pero a sus hijos Él llevó Las enfermedades Él no va a usar La enfermedad Para sacarte de la vida Nunca Dios Va a hacer eso Usted puede levantar La mano y decir Señor Jesús Moriré de anciana Moriré de anciano Pero ni una enfermedad Me tocará a mí Porque tú llevaste Toda la enfermedad En la cruz Gloria a Dios Aleluya Crea 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 Vino aquel hombre Fariseo Y su hijo estaba Su hija estaba muerta Y vinieron a decirle No molestes a Jesús Tu hija ya murió Jesús se da vuelta Y le dice No tengas miedo Cree solamente Sáquese el problema De la cabeza Para Dios Eso no es un problema Dios es el deador De la vida Lázaro estaba Cuatro días muerto Tenía olor Estaba hinchado Era verano Y la hermana Le dijo Señor No puedo correr La piedra Porque lleve No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Corran esa piedra Que piedra Hay delante de ti La duda El temor La falta de fe Que piedra Tienes delante De tu alma Adentro de tu corazón Corre la piedra Y mira Dios todopoderoso Corre la piedra Quítala Quítala Quita la duda Quita el miedo Quítala Vamos Quítala Jotaramasi Jalazo Posatarambasa Que hace uno Cuando uno le está diciendo A una mujer Vas a dar a luz Una niña Y el esposo Cuando usted se casa De hablar Le dice Pastor Tiene las dos trompatadas El Espíritu Santo Se paró firme Dentro de mí Y se dio vuelta Y desató Esas trompas Con una palabra Y dijo El que hizo El cielo Y la tierra Habrá algo imposible Para él Vas a dar a la luz Una arena Yo siento Que las trompas Se rompieron En ese momento La atadura Se desató Y que sucedió Yo le dije Dios te habló Una palabra Por tanto Haz lo que Dios Te pidió Todos los domingos En la iglesia Amados Venía a sepultar A su niño Estaba operada Le hicieron cesárea Le ataron las trompas Y ahora Un domingo Dos domingos Tres domingos Cuatro domingos Cinco domingos Seis domingos Al séptimo domingo Ella dice Para todo ¿Por qué le ataron Las trompas? Porque eran gente Casi con síndrome De Down Los dos A lo mejor Usted ve Dos personas Así Dice No, no El pastor No te puede atender Dios tampoco Te puede atender Dios se glorificó Dios no mira Personas Y condiciones Dios ama A todos Y a esa persona Dios la trajo Para glorificar Su nombre Y pasó al frente Y me dice Pastor Tengo pancita Y yo me quedé Pasmado Y me acordé De la palabra Y le dije ¿Por qué creíste Hijita? ¿Por qué creíste? Que empezamos A ver la pancita Crecer Y yo decía Padre amado Las trompas Estaban atadas Y empezó A crecer Se va A Montevideo Las llevan A dar A luz A Montevideo Porque No podían creer Querían estudiar Ese caso Como con las trompas Atadas ¿Quién es responsable De que ataron Más las trompas? Le iban a hacer Un lío Al hospital Se la llevaron A Montevideo Y dio a luz Y cuando sale La partera dice Es una niña Rubia y hermosa Y que había dicho El Señor Te voy a dar Otra niña Y rubia Y hermosa De la misma manera Que el padre dijo Pator No puede tener Hija Porque le ataron Las trompas Así el diablo Apareció en el hospital Y le metió Las uñas A la niña Y se vinieron Para Sarandí Del Chi Perfectamente bien Y pasó un mes Una gorda Pecosa Tan hermosa Como un sol Pasó dos meses Pasaron seis meses Pasaron ocho meses Y la niña Hermosa Un año y medio Y la niña Empezó con un problema Que no le bajaba Ni un diente Que no tenía fuerza En las piernas Que era paralítica De las caderas Para abajo Era muerta Y me dicen Pastor Venimos a hablar De vuelta con usted Porque la niña Es paralítica De las caderas Para abajo Está muerto La pinchan Y no sienten nada Y cuando me contaban eso Un terremoto Había dentro mío Un volcán A punto de salir Por mi cabeza Yo digo Diablo Te voy a atar Amarrar Y te voy a hacer Pero te voy a hacer Una pelota de fútbol Me vas a jugar Un partido Contigo Diablo Estaba enojado Y decía ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No cesará De trastornar Los caminos rectos Del Señor? Y yo le digo ¿Y a qué van a ir Al hospital? Le van a hacer Un tratamiento De seis meses A base de inyecciones De calcio Porque no tiene calcio La niña En el cuerpo No bajan los dientes Y no se forman los huesos Nada de calcio Yo me quedé Sin palabras Y le digo Bueno voy a orar Para que Dios Vaya con ustedes Vamos a orar Pero le dije al Padre Tú dijiste Que las trompas Estaban atadas Sí Pastor Le he atado las trompas Tú venías De enterrar Una niña Sí Pastor Vine y Natalia En el cementerio Dios te dijo Que te iba a dar una niña ¿Y quién nació? Una niña Estaba la trompas atada ¿Y qué pasó? Quedó embarazada Bueno ese Dios Que habló una palabra Te va a decir esto Yo voy a ver esa niña Caminar en esta iglesia Yo voy a ver esa niña En la escuela dominical Yo voy a ver la gloria De Dios Porque lo que mi padre Comienza Lo termina Él no hace nada A medias Dios Lo que comienza Lo termina Si comenzó a sanarte Ese cáncer Te va a sanar Tú no dudes Oh aleluya Andara mazoya Aleluya Jesús Santo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Se fueron al hospital En el hospital En el hospital Períra Rosel Se fueron allí Fueron a la clínica Determinaron lo que tenía Dijeron bueno Ahora va a ser el tratamiento En el Períra Rosel 6 meses internado Dios todopoderoso 6 días Adentro del hospital Y el padre veía Las inyecciones Que le daban a la niña Y decía Para enfermera Se paró frente a la enfermera Y dijo No la pinche mala Nena Y la miró a la mujer Y la mujer dice ¿Qué estás haciendo Juan? Para enfermera No podía Estar embarazada Estar embarazada Dijo que iba a nacer nena Nació nena Agarró a la nena Y dice Vamos para Sarandí allí El pastor va a orar Y ella va a caminar Santo de Israel ¿Qué sucedió? Se la trajeron a Sarandí Ese acto de fe Ese acto de decir Vamos a confiar en Dios Y agarró a su pequeñita Y se vinieron con sus bolsos A Sarandí allí Y vinieron a la iglesia Y le dije ¿Qué pasó? No pastor Las pincha acá Las pincha acá Las pincha allá Las pincha allá Dice Dios dijo que iba a nacer Nació Dijo que era nena Nena Ahora Dios la va a sanar Pastor Yo le dije Señor Yo con esto voy a cualquier lugar Una fe tan simple Y tan sencilla Dios lo dijo Y lo hizo El pastor lo dejó Y sucedió Yo voy a creer Que va a seguir pasando bien Que Dios va a seguir Completando su obra Esa fe sencilla Nada de dudar Nada de cuestionar Correció Que él te dice Él te dirige Y cuando tú le obedeces Sale Y le dije Mi amor Míralo a los ojos Al pastor No me vas a faltar Un solo domingo Hasta que la niña Comience a caminar Piensa eso Usted dice Nació así Científicamente Clínicamente No hay nada para hacerle Espina bífida Espina de pescado Tiene cartílago Pero no cuaja No se forma el hueso Y Vaya a creer eso Pregúntale aquí A mi hermano De la cabeza Hasta los pies ¿Qué tenía? Esclerosis múltiple Los huesos como papel Y fue a la campaña De morricerulo Y yo mirando Y yo me enojé Con morricerulo Porque el último Que quedaba para ungir Era mi hermano Y agarró el tacho de aceite Y se lo echa en el cuerpo Y yo dije Morris ¿Cómo hiciste eso? Qué lástima Que el ángel No me dijo Cállate tú Morris erulo Le echó el aceite encima ¿Sucedió así? Sucedió así ¿Y qué sentiste Cuando cayó ese aceite Sobre ti? Se enderezó toda la columna Y se fue todo el dolor ¿Y qué sentías? ¿Sentiste mareo? ¿Calor? ¿Qué fue lo que sentías? Calor, calor, calor 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 y saltaba De gozo ¿Nunca más sufriste? Nunca más Toda la columna Y los huesos Se sanaron Y yo de allá de la Yo había terminado Mis 40 días de ayuno Y había ido arrastrándome Pero yo quería estar Ahí en la escuela De ministerio Morricerulo Y vi que Morris Me tiró el aceite Yo digo Morris ¿Qué hiciste? Cállate No cuestiones Cállate Cállate alma mía Observa y aprende De los que son mayores Que tú Decirle que está a tu lado Con provecho Si recibiste eso Todos los cultos Amados En el canal Que tenemos en internet Está la madre En la iglesia Y está la niña Y hay uno De los videos Que la niña Está agarrándose De mis pantalones Y me dicen Y la vienen a sacar Yo le digo No toques Que es un milagro Viviente ¿Cómo sucedió? Domingo Tras domingo Con la niña En UPA Las piernas De la niña Usted la cortaba Con un cuchillo Y no sentía Le pinchaba Con una aguja Y la madre De UPA Adorando a Dios Y pasaron Un mes Dos meses Tres meses ¿Ve lo que es la fe? ¿Ve lo que es la fe? Un mes Dos meses Tres meses Y no le pasa nada ¿Qué haría usted? ¿Se volvería al hospital? ¿A las inyecciones de calcio? Ella se olvidó De las inyecciones de calcio Y dijo Dios lo dijo Yo le creo No me importa Que pase un año Dos años Pero iban como tres meses Y un día Le hizo cosquillas A la nena En la planta A los pies Y la nena Hizo así Y después yo dice Quédate quieta Y dice Movió los pies La fe La fe que actúa La fe que le dice a Dios Mirá que estoy creyendo Mirá que estoy creyendo Mirá que yo creí Le volvió a tocar los pies Y la nena tiró los pies Y cortó el culto Y los colaboradores La pararon Porque salió allá Yendo Patot Patot Y salieron los colaboradores Diciendo No pare pare Si no patot Patot Y le digo Mi amor ¿Qué pasó? La nena mueve dos pies Patot Hicimos una fiesta Hace día Ah mi padre Nunca falla Y nunca dejó caer En tierra Mis palabras Porque son sus palabras Ponga las palabras De Dios en su boca Y usted tendrá victoria En todo lo que emprenda Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Cuando nos echaron De la iglesia Decirle que está a tu lado Cuando pasan esas cosas No va a venir Un avivamiento Va a venir Persecución Empezaron a pasar Cosas increíbles Y la gente Y la gente En vez de ir al huecero Venían a la iglesia Porque oían No se enoje conmigo Oían la fama De lo que pasaba En la iglesia Y empezaron A tener los celos Y un día Nos dijeron ¿Qué te parece Si entregas la iglesia Porque como vos No sos como nosotros Así no te tenemos Que echar Eso sucedió En un mes de marzo Pero el mes de noviembre Yo les había hablado De la abuela Titina Que con ochenta y pico de años Andaba en moto Honda Y no miraba Para ningún lado Había que parar Porque la abuela Venía Y a veces venía parando Y ponía los pies Y era una polvadera Que yo Si abuela Te vas a matar Y ella me dice Che Rubencito Y juntaba los dedos acá Y decía Tuve un sueño Que me asustó Y digo ¿Qué pasó? Yo soñé que venía Y hacía todo así Alarde Y decía Había unas tablas Cruzadas En la puerta De la iglesia Estaba clausurada La iglesia Pasaron como seis meses De ese sueño Que ella tuvo Y vienen Y me llevan Al parque A tomar mate Los pastores de Montevideo Y me dicen Tenés que entregarnos La iglesia Es mejor que la entregue Para que no te echemos Porque has hecho Cosa buena Pero ¿y por qué? Porque nosotros Cambiamos de forma De predicar Cambiamos de ministerio Pero vos seguís A la usanza antigua Le digo A la usanza De la Biblia Sanar de enfermos Echar fuera demonios Limpiar leprosos Resucitando muertos De gracia recibiste Da de gracia Es lo que dijo Jesús Que damos Es el evangelio Que está en la Biblia Predicar a Cristo Que todos pueden recibir Y Dios quiere Que todos reciban Todo lo que necesitan Y más Porque Él da Medida apretada Y reputante Lo que tenemos No es nuestro Es para darlo Lo soltamos Y recibimos nuevo Lo soltamos Y recibimos nuevo Y cada día Se remueva De gloria en gloria De gozo en gozo Hasta ir creciendo La estatura Y la plenitud De Cristo Me echaron igual Porque me dicen No porque tú No sos como nosotros Ahora Hoy En este día La iglesia El templo Porque la iglesia No está El templo El edificio Está cerrado Con candado En los portones Con cadena Pasto Por todos lados Y no hay nadie Pero el rebaño Que Dios me dio Aquí está Dios no falla Dios cuida A sus hijos Y a sus siervos Dios no deja Caer a tierra Ni una de sus palabras Y aquellas bendiciones Siguen en este lugar Gracias Señor Porque Él está presente Él está presente Traigo agua fría amor Por favor Si ustedes miran En el canal Que tenemos En internet Van a ver La iglesia De Sarandí del Sí Y hay una madre Con un vestido De lunares De colores Con una bebé En brazo Esa bebé Fue la bebé Milagros Escuche bien Cuando la niña Recuperó la movilidad De las piernas Es toda risa Porque es increíble Como la madre Lo hizo Viene y me dice Pastor No crece Ningún diente Y le digo ¿Cómo que no crece Ningún diente? Le agarró el labio Con los cuatro dedos Y le levantó Y me acordaba Cuando la gente Mira la boca De los animales Las ovejas Dice ¿Cuántos dientes tiene? Le levanta Dice Pastor Mira No tiene ni un diente Digo ¿Cuántos años tiene? Tiene dos añitos Puede ser una viejita No tiene ni un diente Yo me quedé mirándola Cuando me fijo La atención en ella El Espíritu Santo Viene otra vez Decirle Que está a tu lado Pastor Haga algo Para que venga Todos los días Porque cuando viene Suceden cosas maravillosas ¿Sabe qué sucedió? La miro a la madre Y voy por el aceite Y le digo Vamos a ungir esa boca Ungir esa boquita Por afuera Aquel que hizo Los cielos Y la tierra No podrá hacer Bajar los dientes Aquel que la engendró Estando Estando las trompas Atadas No podrá formar Los dientes Aquel que la hizo Caminar Cuando había sido Privada del andar No podrá creer No podrá creer los dientes Decirle que está a tu lado El pastor tiene Siete preciosos hijos Y conoce muy bien Cuando están cortando Un diente Ay que dolor Que diarrea Que cola paspada Que mil cosas Pues oro por esa niña Y en tan solo una semana ¿Escuchó lo que le dije? En una semana Cuatro dientes preciosos De abajo Y cuatro dientes preciosos De arriba En solo siete días Se formaron Y bajaron Sin dar diarrea Ni fiebre Ni dolor de cabeza Yo dije Dios Esto no es un milagro Es un tremendo milagro La oración La sencillez El pedir Y dejarlo En las manos de Dios El no amargarme El no estar cuestionando A Dios Solo el Espíritu Santo Te hace hacer esas cosas Por eso nos dio Al Espíritu Para que andemos Por el Espíritu Y nos gocemos En Dios Ese testimonio Está vivo Ya en San Andrés del Sí Esa niña Ya debe tener Casi dieciocho años Una gorda pecosa Con los ojos grandes Hermosa criatura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video